qué tal gente cómo están vamos a ver el nuevo sneak peak de julio nos hablan como siempre saludos agentes este es un semi fragment de mario future fight agente este superhéroe que atravesó la cuarta pared está detrás de todo el caos el verdadero mal futuro he hecho un vistazo a la nueva apariencia habilidades de esta supervillana que se esfuerza por evitar que su yo pasado sea quien es ahora anunciaremos más información a través de los detalles del parche más adelante o que iba a ser un parche citó que pues ya se venía rumorando un nuevo uniforme de buen pool y seguramente su tierra 4 porque actualmente tiene tier 3 que bueno que le van a meter un uniforme porque el de peer full no lo compré nunca entonces este qué bueno qué bueno es ojalá venga bastante fuerte y pues vamos a ver el sneak peak a ver qué tal qué tal firula ok pues yo no vi el tier 4 se ha pasado todo muy rápido pero realmente sí o sí va a ser este tier 4 porque pues actualmente en el juego ya está como 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 se llama con tier 3 pero digo si yo no veo el tier 4 estoy demasiado ciego ya pero les digo es es casi un hecho que es tier 4 de la personaje y pues el uniforme para ser sincero está muy chistoso me recuerda a una a una película pues nada se viene de un pool tier 4 con un uniforme y va a ser un parche citó entonces seguramente vaya a costar cristales ojalá cueste un poquito cristal porque últimamente los uniformes han estado muy constantes y caros y pues eso lo estaremos probando también y pues nada gente voy a dejarlo por aquí espero les haya gustado el vídeo déjenme un comentario respecto a la nueva intro espero les haya gustado muchas gracias a mi amigo Mario Lenzo por haberla hecho y pues eso nos vemos en el siguiente vídeo con más muchas gracias por haberlo visto bye bye